Hoy no, hoy estamos, nos visita a través del Zoom una joven y muy interesante escritora, Ana Cuaraza, que vive creo en Campana y desde allí nos estamos comunicando. Es madre, es escritora, es también farmacéutica y es novelista esencialmente. Así que, ¿cómo estás Ana? Hola, ¿qué tal Elsa? ¿Cómo están todos? Bien, estamos bien. ¿Vivís ahí en Campana? Sí, sí, así es. Vivo acá en Campana y también trabajo acá. ¿Y qué haces? ¿Sos farmacéutica? Sí, mi profesión principal es farmacia, pero lo que yo amo, siempre me gustó leer mucho y un día dije, bueno, empiezo a escribir por placer, me sirvió para mí y cuando terminé de escribir me di cuenta que había escrito una novela y dije, bueno, por ahí esto puede llegar a ser algo importante o interesante y bueno, lo publicamos y fue muy bien recibido y dije, bueno, por ahí también, no sé si como segunda profesión, pero sí es algo que amo y me encanta hacer y la verdad es que me da tanta pasión que lo disfruto con el alma, así que lo sigo haciendo. Me parece muy bien, es quizás de tu verdadera profesión. Vamos a hablar de la tercera novela, nada menos, porque escribir una novela no es escribir un cuento, es escribir una novela que es algo injundioso. Lo que se ignora. Sí, lo que se ignora. ¿Qué es lo que se ignora? Bueno, lo que se ignora es una novela histórica, está situada en Campana, porque justamente como yo soy farmacéutica y escucho mucha gente que me va contando sus historias, su vida, la gente cuando necesita hablar a veces en el farmacéutico encuentra una persona que lo escucha y una de las personas que me contó algo de su vida es lo que yo ficcioné que se llama Esmeralda, que en realidad no se llama así. Y salió de una historia de vida real y yo la modifiqué para que fuera una historia ficcionada y terminó siendo una novela que para mí es divina, es atrapante, tiene de todo, no podés parar y lo que tiene es que no te imaginas el final. Hasta el último momento siempre los tengo con el corazón en la boca, pero bueno, no quiero contar demasiado, pero es más o menos eso, es una novela que lleva de todo. Claro, ¿hablarse de la violencia también de género? Sí, hablo de violencia de género, de prostitución, de abuso, de juego ilegal, policías corruptos, hay de todo un poco, yo prometí que iba a haber de todo y realmente lo hay, hay situaciones de intrafamiliares de violencia, por fuera también, se nota mucho el tema del machismo, del patriarcado, no es que quiero decirlo porque justo esté en tema, en tema, o sea que sea un tema que todos hablan, pero realmente en 1950 la mujer estaba en un segundo plano, vos pensás que hacía muy poquito que habían empezado a votar, recién se estaban escuchando algunas voces y, digamos, recién se está reconociendo algunas cosas de las mujeres, pero muy poco, porque en general siempre estaban en segundo plano detrás de un hombre. Sí, pero tenemos un poquito más de voz, sí, hoy tenemos un poquito más de voz y yo creo que por eso me animé a escribir, me animo a escribir, me animo a contar estas historias que son fuertes, pero que son, en este caso, una historia real que está ficcionada, pero es una historia que realmente tiene un sustento real, vos decís, guau, esto pasaba, sí, esto pasaba. ¿Qué referentes tenés en literatura? Porque tenés muchos estudios al respecto. Sí, en realidad a mí me gusta leer de todo, trato de buscar, en general lo que más me gusta es el género romántico, pero leo de todo, he leído a Stephen King, bueno, Florencia Bonelli, Gloria Cazañas, Gabriela Margal, las clásicas que hacen mucho histórico, también algunos escritores estadounidenses, ingleses, Stephen, el que hace Robin Cook, que hace medicina también, leo de todo, trato de leer un poco de todo, pero lo que más me gusta es el género romántico. Claro, y ahí, ¿has leído algo de literatura tradicional, española, argentina? Por ahí, lo que he leído, Cumbres Morrascosas, que sigue siendo literatura, ponele romántica, pero es más clásica, bueno, las tradicionales, el Cid Campeador de la Escuela Española, Martín Tierra, novelas así he leído, pero son más difíciles, son más complejas, aparte el lenguaje que tienen es más rígido y duro de entender, pero bueno, me gustan más las que son más llevaderas, a mí ahora me gustan más. Claro, claro, pero me estás hablando de traducciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y entre los latinoamericanos, ¿te gusta algún escritor? Sí, Isabela Allende me gusta muchísimo, ella es chilena, me gusta mucho, yo la conocí con La Casa de los Espíritus, que es la más tradicional, pero después un montón más. Y bueno, yo trato de leer un poco de todo, pero bueno, obviamente con los tiempos, tengo tres chicos, la familia, el trabajo, trato de escribir. Yo preguntaba por si a lo mejor habías leído a Gabriel García Márquez, si habías leído. También, sí, sí, Gabriel García Márquez también, sí, Borges, algunas cosas he leído. Claro, claro, no digo todo, pero leer un referente de nuestra literatura que utiliza un muy buen vocabulario, como también para Gallosa, ¿verdad? Sí, 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 también, o sea, por ahí no todo, pero Cortázar, también el libro, hay un chileno que está en auge ahora que también, también lo he leído, no le va a salir el nombre en este momento, pero bueno. Por ahí muchas novelas no leo, leo más en sal, por eso no estoy, pero conozco un poquito, porque no se puede conocer todo, de lo tradicional y demás, ¿no? ¿Sabés lo que me llama la atención? Que están surgiendo muchas mujeres novelistas, estamos escribiendo mucho las mujeres. Sí, yo creo que estamos escribiendo más porque necesitamos contar, necesitamos expresar, y se nos da el espacio, porque tal vez antes la mujer tal vez lo hacía, pero no lograba conseguir un espacio o una visibilidad como lo estamos teniendo ahora. Y para mí es muy importante, porque nosotras, o sea, yo cuando hago algo, lo hago con mucha preparación. Yo estudié durante varios años en un taller de literatura de una profesora de acá, que fue muy exigente, nos hizo leer de todo, por eso conocí tanto, me abrió tanto la cabeza, y bueno, los recursos literarios, y las formas de escribir, y todo lo que fui aprendiendo en ese tiempo, yo cuando hago mis novelas y mis trabajos, trato de hacerlo que sea de forma lo más profesional posible. No sé si decirlo así o no, porque es algo que amo, no es un pasatiempo, es algo que yo disfruto hacer, pero realmente cuando lo hago investigación, todos los datos que tenés en las novelas mías son datos que están corroborados, está estudiado, la información es verídica, más allá de que la historia sea ficcionada, la información es verídica, yo me baso en todos, o diarios, o algunas enciclopedias, cosas históricas. Perfecto, está más que bien. Me hablás de una profesora exigente allí en Campana, significa que hay un movimiento literario interesante allí. Sí, en realidad se está moviendo bastante, Campana no tenía muchas cosas, y ahora estamos impulsando muchas desde la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores de acá de Campana, que es bastante nueva, yo pertenezco a la SADE, y estamos trabajando para tener cada vez más espacios, más cursos, más gente que quiera leer, porque una vez que lo empezás a hacer, yo como farmacéutica lo recomiendo mucho, hay mucha gente que viene con depresión, con angustia, y más allá de la medicación que seguramente necesite, el tema de la lectura les da otra visión de la vida, y los para en otro momento, para que ellos puedan tal vez liberarse durante ese tiempo de lectura de sus problemas, y yo lo recomiendo constantemente, de hecho que mucha gente de la farmacia viene y me dice, ¿qué libro me recomendás hoy? Bueno, ¿cómo andás? ¿qué te sentís? ¿qué sentiste cuando leíste el otro? Y me gusta mucho asesorar a la gente, por eso estamos todos tratando de promover lo que es la literatura, las artes en general, pintura, literatura, todo. La música, también. También, sí, 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 todo, porque tenemos la banda acá municipal, o sea, estamos tratando de promover lo que es la parte de cultura, que sea algo que sea visible. Qué bien, me da una enorme alegría. Decís que sos mamá, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida fuera de la farmacia y de la literatura, que lleva mucho tiempo? Sí, la literatura lleva mucho tiempo, pero los chicos son... A mí me encantan, soy mamá de tres chicos que hacen deportes, los más grandes, el chiquito todavía no porque es muy pequeño, pero estoy todos los fines de semana corriendo de un lado para otro, con uno que juega el fútbol, la otra que juega el handball, el chiquito que lo llevamos de arrastre, porque es así, lo llevamos de arrastre por todos lados, pero nos acompaña, y vamos siempre apoyando a los chicos, somos una familia muy unida, tengo abuelos también que me dan una mano, porque si no, no podría hacer todo lo que hago. La verdad es esta, tengo mucha gente que me ayuda, con lo cual tengo tres chicos que son divinos, pero bueno, tienen cada uno sus responsabilidades, o sea, edades que algunos son adolescentes, otros entrando, o sea que es una edad complicada, pero bueno, la vamos pasando, con amor y cariño la vamos pasando. No, aparte se nota, se nota toda tu fervor, por la familia y por la literatura. Nombrame casi para ir cerrando las otras dos novelas anteriores, las que escribiste ya, y cómo ha sido la repercusión de esto, o si se está por presentar. Mira, lo que se ignora ya se presentó acá en Campana hace casi un mes, tuvo una repercusión impresionante, porque para ser, si bien soy conocida en la ciudad porque soy la farmacéutica, es una ciudad grande, tiene varias farmacias, pero soy la farmacéutica del barrio y todo, tuve más de 80 personas invitadas en la presentación, después, estuvo una linda movida, mucha gente está teniendo muy buenos comentarios, después la novela anterior, que fue Revancha, fue más humilde la presentación, porque vas como haciéndote conocida, y es difícil llegar, pero está llegando, está llegando a la gente, Revancha es una historia contemporánea, donde la chica, que se llama Constanza, es guardaespaldas, a diferencia de otras novelas, ella es guardaespaldas, y él es el millonario que necesita ser custodiado, porque corre peligro su vida. Y mi primera novela, vamos de adelante para atrás, mi primera novela es Sentir a flor de piel, que es una novela histórica también, pero situada en 1910, en la Argentina, en su apogeo, cuando era una Argentina que pintaba para ser de las mejores del mundo, de los mejores países del mundo, y todos la catalogaban así, y decían, cuando veían nuestro país, las construcciones, y veían todo, decían, qué maravilla, cómo parece Francia en la punta de América, y estábamos ahí porque nos comparábamos justamente con esa ciudad, ciudad, que era la ciudad luz para los argentinos, y la que se quería replicar, así que es una historia también romántica, donde Agostina es una chica que tiene percepciones diferentes, y percibe lo que puede pasar o lo sueña, y se va a encontrar con gente complicada, pero bueno, no quiero contar mucho, pero bueno, ya las van a conocer a todas. Bueno, te quiero felicitar, querida Ana, te agradezco tu tiempo, yo voy ahora a terminar la nota, nos quedamos nosotras en el aire, un segundo, ¿ok? Muchas gracias, y bueno, esperemos cuando se presenta, ¿en Buenos Aires o ya está esto? Ya, ya está presentada, así que tal vez haga alguna visita, todo depende cómo me organice con las bibliotecas, y eso, pero estamos recorriendo el país, sí, sí. Muy bien, muchas gracias.